hola chicos, ahora me encuentro muy bien, tengo un respirado de narices, pero bueno voy a jugar un poco, creo que Sergio esta por ahi voy a ver que se hace por la playa uy, un camion, cuidado bueno, espero que hayáis pasado unos buenos días y yo no se cuanto tiempo voy a quedar hoy, porque yo digo que tengo un respirado bastante grande o me estoy notando, asi que nada, me conecto un poco y ya me voy sobre todo para subir algo de agente al canal, porque se me ha acabado ya todo todo lo que tenia en el ordenador para subir, ya lo tengo subido y 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 Me siento bastante, estoy bien por ahí, un helicóptero, un helicóptero por ahí. A ver si me puedo esconder por aquí. Vale, vamos a ver esta toda la gente. Ah, esta aquí. Es un riesgo venir con el coche aquí porque me puedo caer con él. Voy a ayudar a Sergio, no sé lo que está haciendo pero voy a ayudar a Sergio. Vale. 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 bueno, acabo de ganar 100 euros mira, otra equis va, pues ahora tengo un pequeño problema porque ahí persigue la poli y si me matan, se quedan con el coche entonces voy a irme corriendo me tengo que esconder en algún sitio estoy callejeando, no se muy bien donde voy estoy callejeando, intento encontrar un sitio donde esconderme pero en realidad no se donde estoy vale, me la voy a jugar, voy a seguir el coche y voy a intentar, vale, ya he perdido la poli perfecto vale, voy a hacer una misión actividades, vale, a ver que hay, eh, jugar actividades marcadas, marcadas creo que no tengo ninguna verificadas por rockstar quedadas por rockstar más recientemente verificadas por rockstar, vale el bosque del caos fungla urbana vale, estos son cosas que ha hecho la gente, creo bueno, carreras, capturas bueno, tengo equipo en pie leñador, tiroteo en sarandreas nos intercambia el plomo con marchones por dos cosas menos dos venga, vamos a jugar a esta no se muy bien de que va, pero lo vamos a saber ahora ser el anfitrión, vale como no hay gente jugando a esta actividad voy a seguir el anfitrión mediodía, noche, actual, mañana mediodía, perfecto tiempo despejado forza y recogidas solo forzada jugador y recogidas forza y recogidas jugador y recogidas una ronda radio ninguna no fusil de asalto sí fusil de asalto no, vamos a poner aquí comprarte la munición voy a comprarte la munición venga vamos a invitar a la gente ahora perdonad si hoy me escucháis un poco un poco mal es por la ya os digo que es por el resfriado llevo desde ayer con un resfriado de narices he intentado ahora crear una partida propia pero es muy complicado de crearlas así que he decidido salir al juego normal y jugar a una de las partidas que ya están hechas que ya están creadas intenté hacer un último hombre en pie pero es complicado no es tan fácil por lo menos crear ese tipo de partida igual una carrera es más fácil no lo sé ay madre mía bueno cuando termine me voy me voy a la cama que tengo vamos me está cogeando todo el rato la nariz vamos parece que una fuente mira ya se ha unido uno ya se está abriendo la gente ay ay a ver si se une más gente venga si se une uno más empezamos ya yo creo que con cuatro puede estar bien ¿me oyes? hola buenas yo sí ¿tú? sí te oigo victor vale vale ¿tú quién eres? cogollitos ¿no? cogollitos vale 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 estoy grabando un vídeo para youtube o sea que si ves que hablo solo en realidad no estoy hablando solo ah tranqui tranqui mola digo porque igual piensas este tío está hablando solo no 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 vale pues los tres a ver cómo va la cosa pero a mí se me va a escuchar en tu vídeo sí 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 como mola a ver vale tú te vas a quedar solo veo ¿eres buenillo? bueno depende yo es que soy malillo ah malillo que lo que sí que soy es valiente venga venga pues le doy así venga con dos narices el di que sí venga va listo para jugar venga sin miedo al lío sí espérate que el compañero no no lo pilla a ver si le da ahora venga vamos ya bueno si te quieres escuchar el canal es ECO Vitor Sierra como viene ahí o sea que es fácil de buscar no 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 yo no voy a montar con él voy a abrir solo no mira mira voy a ver con lo que acabo de encontrar vale perfecto bueno ya vamos a ya estamos en en tu busca vale 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 perfecto perfecto a ver a ver a ver si te encuentro me cancha y la madre que ha pasado ha sanado pero porque porque hace parkour cuando no tiene que hacer parkour a ver pero que ha pasado has ganado pero le has matado a él que ha saltado por donde no tenía que saltar el chico este la virgen esto es lo que pasa cuando saltas por donde no tienes que saltar vale 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 es que ha salido en una azotea creo ¿no? si 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 ya saltamos por unas escaleras y ahora en caída libre venga pues jugamos a lo que tú quieras elige repetimos venga vale ok si me escuchas un poco mal yo pues perdonaré que tengo un resfriado hoy de narices uff no acompaña el tiempo no acompaña no 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 madre mía bueno a ver estamos los de antes a ver intentamos buscar a alguien para que no te quedes tú solo es que joder es que una cosa que te quedes tú solo tío vamos a intentar a ver espera tengo un par de tengo un par de colegas aquí conectados a ver si se meten vale 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 genial para que no te quedes solo es que es un poco injusto a ver si entra el vaquilla también es español así parece que también tiene micro el vaquilla alguna vez lo he visto por la sala sí me suena y el de joker gitano también es español ese no lo he visto nunca no me suena pues que coñazo la radio ahora yo la tengo desactivada pero este como va yo te tengo que matar a ti o sea tú vas con el furgón y te tengo que matar desde arriba no yo tengo varios vehículos para elegir he cogido ese porque como es un blindado yo tenía varios para elegir yo tenía coches yo tenía ese furgón pero pero que tienes que hacer tú con el coche huir yo entiendo que nos tenemos que matar unos a otros el que consiga matar al otro gana mira no se ha unido nadie pues nada uno contra otro tío yo creo que va así pero la partida no la he creado yo estaba ya hecha es una partida verificada es la partida verificada de Rockstar me he metido ahí a actividades ahí viene un montón de actividades de partidas y he elegido una que ha hecho alguien no sé exactamente quién es el creador pero bueno nunca he jugado a tiroteo en San Andreas así que vale vale no si si vamos a probar a ver si la hago otra vez parkour yo creo que es eso yo creo que nos tenemos que matar el uno al otro y el que mate al otro gana me parece que es así pero bueno ahora lo vamos a saber a ver si tengo el vehículo este de antes que mola tío es que así no me matan bueno depende eh yo una vez mate con una pistola a un amigo que venía él en el en el furgón si 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 o sea que no es tan complicado como parece no es 100% seguro tiene fallos es mejor que un coche pero vale estás por la carretera por lo que veo perfecto perfecto a ver a ver a ver donde vale ya sé ya sé ya sé lo que voy a hacer a ver si puedo matarte así es que no quiero salir a ver a ver si te puedo dar de la que te da no uff hostia a ver si te puedo a ver si te puedo Madre mía, madre mía, madre mía Uf, me estás, ahora mía, ahora por ejemplo me estás, mira, me has matado tío Ah, me estoy como no es 100% seguro Estoy diciendo rara, por eso la partida Me has ganado tío, ya te dije que no es 100% seguro Si me apuntas bien, me matas, aunque sea un blindado Yo he matado a una persona con una pistola un día Ya, 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 excepto el Kuruma, todos los demás se pueden por la ventanilla A ver Que actividad más rara Si, venga, elige, elige tú, cuál de ellas Manning, la que quieras La fábrica Pero esto que son todos los mismos, de matarnos el uno al otro Si, y es Ah, mira, esta Venga Batalla de la gama, esta, esa tiene buena pinta que cuando nos caza A ver si se apunta alguien más para que no estemos solos A ver, a ver si es sortecilla Una ronda, vale Confirmar y invitar A ver quién se une Ya se ha unido uno Ya somos cuatro Ya somos cuatro ¿Empezamos con cuatro? Si, a ver, a ver cómo va Venga, vamos allá Pues eso tampoco la he jugado yo nunca, yo, esta partida No, no, ni yo, ni yo Vale, bien Además somos equipo, vale Eh, apuestas, nada No voy a apostar que es muy malo De puta madre entonces Lo todo en el mismo equipo Sí Vamos a hablar al DJ ahí Toma DJ A mí me gusta hacer equipo con alguien que hable mi idioma Porque así es fácil la coordinación, ¿sabes? Porque si no Si te toca un inglés o un ruso No puedes hablar con él Y eso es una Bueno, y también has tenido suerte que no te ha tocado un niño rata Ah, bueno Mientras hable castellano A ver Si, ¿no? Te sirve lo que sea Madre mía Vamos a pillar los cazas Madre mía Con lo malo que yo soy con los cazas Bueno, venga Como dos narices Al caza Oh, sube, sube Sube Ah, ¿pero podemos ir dos en el caza? No No, no Que no, que no me subía Que no me subía Vale, vale, vale Que le decía yo Vale Pero, ¿y dónde están ellos? Eh Ah, vale, que van con cazas también ellos Eso es Es una partida en el aire Me imagino, sí, eso es Me imagino que están en otro punto con cazas ¿Has despegado ya o no? Voy ahora A ver Eh Vuela, vuela Ya están Estoy arriba, eh Vale, vale Te veo, te veo Ven, sígueme Vamos a por ellos Vale, voy a intentar Ponte Ponte los misiles guiados, eh Sí, un segundito Madre mía, que malo soy, tío Me cuesta hasta girar, eh Mira, se lo ha cogido el avión uno Vale, vale, sí, sí Los veo, los veo Ahora tengo que elegir Misiles guiados Yo me quedo con el avión Yo me quedo con el caza Ay, vale, vale Estoy intentando girar Vale, blando, blando, blando Ya está, muerto Muerto Ah, el que está en tierra Vale, ahora sí le veo A ver, a ver Es que tarda un montón en girar, tío Eso es súper malo con los aviones Me cuesta un mundo girar No se mueve, está en AFK Vale, le veo, le veo Eh, está abajo, me has dicho, ¿no? Sí, sí, está abajo Me tiro, me tiro Entonces Me tiro, que controlo un poquito mejor en tierra, tío Es que si no, en el avión Fuf Vale, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Ay, que no me estrelle Vale Estoy en tierra, eh Sí, ya también me he tirado Vale, estás muy cerca de él, eh Sí, pues Pues no le veo Pues según mi ¿Estás en el aire tú ahora mismo? Ah, vale Sí, sí Ya le veo, ya le veo Según mi mapa estáis Ya le veo Ah, está huyendo Estoy cerca A ver Coge arma ¿Solo la pipa? ¿Qué mierda es esto? ¿Solo la pipa? No, en teoría puedes elegir arma ¿Me ha matado? Ah, sí, sí Me ha matado ¿Pero cómo es cierto? Me ha matado un tiro Pues ¿Hemos ganado? ¿Por qué? Me ha ganado What the fuck ¿Qué partida más rara? A ver, pero En teoría te ha matado a ti ¿Dices? El papo estaba como Como bugueado Yo le estaba despegando tiros Y de repente los dos muertos Ah, pues hemos ganado No sé lo que ha pasado Pero hemos ganado Vale, vamos a jugar uno Donde no hay aviones Por favor Me da igual De lo que sea Mientras no hay aviones ¿No se te dan bien los aviones? No, no, no La de los tanques Venga, esta es Con tanques Esta mejor, sí ¿Los tanques se te dan bien? Un poquito mejor Que los aviones Sí, la verdad Un poquito mejor Yo me lío un poco A veces con la torreta De los tanques Sí, a veces sí Pero bueno Es mucho más fácil De controlar que un avión O por lo menos yo Vamos, controlo mucho mejor Todo lo que sea En tierra Que el avión me cuesta Un montón girar No sé por qué Pero Madre mía Pero tú juegas con teclado ¿No? Eso es Yo juego en el PC Eso es Sí Claro, yo es que estoy jugando Con un mando de PS4 Ah, igual es mejor Ya, ya, ya No sé, no controlo yo Hombre, es como jugar en consola Vas con los joysticks Y es mucho más fácil Los joysticks Los gatillos Es mucho más fácil Es como jugar en consola Ah, ya, ya Nada, yo Yo no compré consola Ni nada Porque como solamente Iba a jugar a este juego Pues no me merecía la pena Gastar, yo qué sé 200 euros o tal Más luego el juego ¿Sabes? Dije, me compro el juego Lo juego en el PC Y ya está Y me gasté El juego me costó 5 y pico euros Solo Y ya está No me gasté más ¿Qué pasa, Nico? Buenas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí echando unos tanques Jejeje Ahí vamos Ahí vamos Con el coleguita Víctor Aquí Ah, ahora Ahora Ahí, ahí Haciendo peña Venga, estamos 5, eh Uno de los dos equipos Va a tener que quedarse Con dos Que vamos a hacer nosotros Vaya por Dios Jeje Mira, Nico Voy contigo Venga, a la épica Da igual, con dos Vale Somos dos contra tres Vamos a darle chicha Chicha Jeje Madre mía Madre mía Ahora Sube al tanque Madre mía No os veo ¿Dónde estáis? Ah, vale, vale Ya os veo Habéis salido lejos, eh Vale, creo que no me escuchan Porque están en el otro equipo Va rápido el tanque, eh Vale, en teoría el de aquí Los debería, debería Vale, ya he visto uno Ahí está Vale, he matado a uno Tira, que no lo veía Y este no sé si es amigo o no Este es amigo, sí Este es amigo, vale A ver, hay que ir con cuidado Porque no saque de carro Al compañero Sin querer A ver Creo que hay alguien No, aquí estoy Desnivelado No puedo estar aquí Vale, por aquí hay alguien ¿Dónde está? Oh, me han dado Me han dado Oh Bueno, ha estado bien Ha estado bien Qué máquina Bien, jugamos otra Ha estado bien Me ha gustado, eh Menudo fiera ¿Quién? El que se ha matado a los dos Ah, sí, sí, sí Es que en GTA hay gente muy buena, eh Nico Nico se ha caído de la partida Se le ha caído el PC o algo Yo Ah, mira Ha vuelto Que me desconectó internet, tío Venga con la puta Ya, ya, ya Ya me he imaginado Que se te ha caído así de repente Empecé aquí hablando solo Y digo Hostia, ¿qué le ha pasado con Goyito? No se mueve Y era yo Me ha pasado igual Estaba hablando solo O sea, esto cargando, tío La pantalla es negro Pero te sigue escuchando Esto es curioso Ah, hacía tiempo Bueno, intracarga y no Lo que, Víctor Esto no se puede poner A más de una ronda Pues, en teoría creo que sí Ahora, ahora, ahora lo mira A ver Sí, sí Es que una ronda es muy rápido Es muy poco dinero Vale, he puesto dos rondas Lo pongo a más si queréis, eh A lo que me digáis Lo que queráis Me da igual Dos, tres, cuatro Lo que queráis Nico, ¿cuántas rondas? Yo qué sé Dale a cinco Hola, 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 hola A ver, he dicho muchas Pero no te pases Las que queráis Venga, al mejor de dos Venga, a dos A dos rondas Venga, va A dos Las que estamos O invitamos a más Espera, que Espera, que voy a invitar A ver si el Vaquilla Se mete Venga Es que no sé Qué está haciendo el Vaquilla No sé si Antes estaba jugando Al normal No sé, yo por si acaso Lo invito Y si mira Se lo engancha bien Y si no Pues vamos para adentro Yo, a ver cuándo sale Otra actualización, tío Ya mismo Ya mismo le quedará poco, ¿no? Ah, ahí se ponen Una de De zombie Un parche Un DLC Alguna cosa de esta Una tirita mismo Nos conformamos Mira, me ha metido Con el guiri Ah, por Dios Pues estáis dos ahora ¿Y yo cómo? ¿Cómo tiene Eh... El exo de policía, tío? ¿Visto? Dime ¿Cómo tiene el exo de policía, tú? Uf, es una historia Milagrad de explicar Hay que hacer Hay que ir a una misión Completar De una forma Concreta la misión Bueno, es Muy largo de explicar Ah, un coñazo Sí, pero las instrucciones Están en internet En internet tenéis Vale, vale Todo Es largo de explicar Pero se puede hacer A ver Me voy a subir Bueno, no No voy a hablar Que entonces doy pistas Al Al enemigo Me cago en la mar Me ha visto Me cago en la mar Y es que está en una azotea también, cabrón Está en una azotea también Yo subí la una Y él estaba en la otra Pero bueno No pasa nada Joder, tío Me cago en la puta No se puede estar fumando Y jugando Ya lo hice el ministerio Que es que fumar mata, tío Nunca mejor dicho Muy bien No sé por qué acaba de hacer esto Pero Mi compañero Pero Vamos, porque podríamos decir Que mi compañero No No es sigiloso No, no, no No, no Para nada Para nada Y podemos decir Que no sabe dónde está jugando A lo poco Si os dais un poco cuenta Si me dices atención Vais a saber por dónde anda Ya saben Por el ruido que da Capaz de cogerse el cochito todavía ¿Ves? Míralo Ahí va Bien A ver A ver A ver A ver qué hace No creo que se vaya Ahora para No sé qué va a hacer Vale Coger armamento No tenía armas No tenía munición A ver Pues será de disparar A los tanques de combustible En teoría debería tener Lo van a fusilar Tío En teoría debería tener Más armas aparte de la pistola He puesto jugador y recogida En teoría debería tener Armas él Vamos, las uñas Que ya tenga el El comprarle antes Debería de poder Yo he probado y no Solo tenían la pistola Pues he puesto jugador Y recogidas En teoría A ver ¿Qué hace el tío? ¿Por qué dispara el coche? No entiendo Lo que está haciendo Toma ya Se suicidó ¿Qué cojones hace este tío? No lo sé Se está quedando sin coche Y está llevando la atención Es que no No sé lo que está haciendo Ahí lo va a matar Uff Qué suerte ha tenido Y yo La próxima vez Si lo matan primero Tío Porque esto de esperar Un Pamplina de esto No me vea Menos más Normal Sería venir No te mates Uff Uff Por los pelos Uff Uff Con el guiri Cómo me tiene Bueno Que dice suicida Lo último Madre Es verdad que era A dos rondas Ya se había olvidado Vale Vamos allá A ver que tal nos celebra Eh Solo tenemos las de A ver si Efectivamente Pues En teoría No debería ser así Pero bueno A ver eh Uff 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 Llega sin querer Sin querer A ver Venga Nico No Bombas Bombas No daba ni una Madre mía Alguna te iba a dar Alguna te iba a dar No daba yo ni una Con la pistola Macho Pero es que Lo que tenéis que coger Son armas Tío No hay abajo Tío Arriba Arriba En las azoteas Arriba Arriba Al todo Están Están Arriba Al todo Si lo primero Que hacía Es coger La ametralladora Con la pipa No va a ningún Lado Claro Que no Pon una ronda más Víctor Era para la próxima Ok Con tres rondas Vale ¿A qué jugamos ahora? ¿A cuál de ellas? Este igual está bien No sé La de la penitenciaria Igual está Vea Uno 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 ¿A cuál va? A ver cuál va Yo es por jugar con la noria Que me hace gracia Pues no dices ninguna tontería Porque es un buen Estás en movimiento Y es difícil disparar No es ninguna tontería A ver Forza y recogidas Jugador y recogidas Jugador y recogidas En serio No tío Que la peña tira de minigun Venga vale Forza y recogidas No me decís cabrones Con la minigun Tío La minigun Yo no la tengo Ya tú no Pero los que son Levels de 90 Para arriba O de 100 Para arriba Estás un montón de gente Ahora eh Estamos 6 A ver si nos toca A los tres juntos Tío A ver Y yo Me lo haría Un de estos Contra zombientes El otro Lía con los zombies Y hay un zombie Por ahí Escondido Pues no nos ha tocado A los tres juntos No Mira Estamos juntos Bien Bien Tiene que haber puesto 25 rondas Vale Un segundo Un segundo Nos falta Víctor También Si voy a intentar No puedo entrar No puedo entrar No he intentado No puedo entrar Cachi la mar Bueno Pues nada No puedo entrar Toma, jajaja, a volar Buena, buena, buena Buena, buena Buena, buena Si nos aburrimos nos vamos al modo Al modo libre, la liamos por ahí Lo que queráis Yo estoy por repetir o jugar otra Que son a 3 Cierto, cierto, se me olvidan A ver Así no me vais ahora A ver, a ver Hombre, lo que acabo de encontrar aquí Vale, 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 vale A ver Suele pasar Vale, vale, vale Venga a ti ya con el Franco ¿Quién es el otro que habla, hombre? ¿El otro español? Yo Proud 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 Trato de arrancarlo, Proud Jajaja Jajaja A ver ahora A ver Y ya está. 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 Y ya está.